Hola amigos de youtube Bueno ya he hecho algunos videos Donde les he enseñado como quitar Transformadores, disipadores De calor Bobinas Todas estas partes son las mas difíciles Las mas trabajosas Ahora les voy a enseñar Como quitar Un capacitor Los capacitores son las partes mas fáciles De quitar Este, muchas veces Los aparatos nos dan Problemas de que no prenden O prenden y La pantalla esta a la mitad Y todo se ve bien Pero muchas veces hay capacitores que estan malos Aunque no esten hinchados Estan malos, entonces a veces hay que quitar De uno por uno e irlos chequeando Para encontrar el que esta malo Para quitar un capacitor Hay dos formas Una es Calentando Calentando las patillas Y jalando el El capacitor hacia abajo Para que salga Y otra es Usar el extractor Y limpiarlo Antes de jalar Si hace Si usas el extractor Antes Esta bien Porque quedan las patitas Ya bien limpiecitas Y si Y si vas a calentar Las patitas Para sacarlo Después para ponerlo Tienes que asegurarte Que las patitas Esten bien limpias Si no puedes dañar Las pistas Donde se solda El capacitor A mi me gusta A mi me gusta Usar el extractor Para Para quitar Un capacitor De esta forma Y también la mallita De esta forma Cuando voy a ponerlo De regreso Ya no tengo que Preocuparme Por las patillas Porque las patitas Ya quedan limpiecitas Y ya no corro El peligro De dañar Las pistas Ya que Haciendo lo contrario Calentando las patillas Y jalandolo Y si tengo que Volverlo a poner Tengo que asegurarme De limpiar las patillas Pero de esta forma Ya las patitas Estan bien limpiecitas Y la parte sale Muy fácil Esta es mi técnica Primero Limpiar bien Para poder sacarlo Y así no tengo que Preocuparme A la hora de ponerlo Ya las patitas Están limpiecitas Y los agujeritos Están bien limpiecitos Y uso Un Un testeador especial Para capacitores Este Aparato Chequea capacitores De 1 a 20 mil Faradios Una vez que se comprueba Que el capacitor Esta bueno Y lo tienes que poner De regreso Lo que tienes que hacer Es Asegurarte Que las polaridades La polaridad Del capacitor Concuerde con la polaridad De la tarjeta Siempre Siempre Tienen Una Una marca Una señal El negativo Tiene Por ejemplo Aquí tiene Como unas Una raya Y unas flechitas La tarjeta Tiene aquí Unas rayas Negras Marcadas En cada Tarjeta Varea Pero todos Tienen Una contraseña Del negativo Para detener El capacitor Y que no se me caiga Como tiene Las patitas Cortitas Aunque las tenga Las patas Largas Que sean Nuevo A mi no me gusta Doblarlas Me gusta Mejor Ponerlas Derechitas Para que sea Más fácil En el futuro Quitarlas Para detener El capacitor Como todo Esta limpiecito Uso Plastilina A un ladito Le pongo De esta manera El capacitor Se queda Ahí No se cae Y ya puedo Soldarlo Ya no más Le doy Una limpiecita Con el cepillo De dientes Y un poquito De alcohol Para que quede Como nuevo Y de esta forma Es que Se quita Un Un capacitor El capacitor Siempre es lo más fácil Pero también Requiere sus técnicas Hay que remover Después de haber soldado La plastilina Espero que este video Sea de utilidad Para los amigos Que no saben O que van empezando O quieren empezar A experimentar Para arreglar Sus aparatos El modelo De De mi probador De capacitores Es C350 GME C350 Puedo probar Capacitores De 1 a 20 mil UF Y de todo tipo De todo tipo De Capacitores Todo tipo